En esta ocasión os voy a enseñar como pescar con los erizos de mar, este cebo hay poca gente que lo utiliza pero es muy bueno para la dorada, la dorada come mucho erizo, entonces os voy a enseñar cómo se prepara, este es el tamaño más o menos que tiene que buscar, más bien medio medianito, chiquitito y vamos a darle un pelado, ahora que estamos en verano para que no pasen calor, no hace falta que lo lleveis a una peluquería ni nada de eso, ahí, le tenéis que pelar todas las púas, vamos pelar todas las púas, vamos un bocadito de eriza vamos a ver los carbos, carbito, ahí, para que la señorita no se pinche el secreto está dentro, a ella le encanta el marisqueo y estamos acostumbrados a esto bueno, ya lo tengo preparado, así lo vais a dejar vamos a ver, os voy a enseñar que es lo que tiene por dentro esta huevecita que hay aquí, es la huevecita blanca es toda esta huevecita, pues todo esto es lo que le gusta a la dorada, mira, esto, esto esto es tonarajita que sé que está saliendo ahora, lo ves pues por eso ella, se da caseta bueno, ya tenemos preparado el ericito vamos a coger un par de anzuelitos en esta ocasión es de carbono, los que hay rin, pero de carbono, en un número más pequeñito es del anzuelo del 1 vamos a ponerlo aquí, de carbono, en negro para disimular un poquito, para que no se note el anzuelo del suizo profesional vamos a empatar primero uno el anzuelo lo empatamos este ya está empatado este ya está empatado bueno, el anzuelo ya está empatado ahora lo voy a cortar por aquí, un poquito nada y guardarlo, que no me pierda que ahora no hace falta ahora vamos a empatar otro anzuelito más empatado lo cortamos aquí lo cortamos aquí ahí está ahora, el de antes, el que empatamos antes y este lo ponemos dos juntos y le damos dos huertesitas una y dos es un nudo simple pero con dos huertes vale lo vamos trayendo lo vamos cerrando y... ahora le voy a cortar ahora le voy a cortar lo que sobra aquí y ya tenemos dos anzuelos mira, si se fijáis tenemos dos anzuelos este mismo utilizo este mismo aparejo con los muergos ¿ven? pondría uno aquí en el muergo y el otro y el otro aquí y le vamos a poner un anzuelito y otro anzuelito por aquí uno en cada lado ahí ahí lo ven que están aquí uno y aquí otro y mira por donde se que la lío ahora hace falta hielo elástico y ahora y ahora con el hielo elástico le damos una foca de vuelta y ahora con el hielo elástico le dais por todos lados, que no pasea, esto cuando esta en el agua prácticamente no se ve, hacemos un bocadito y ya esta, ya lo tenemos preparado, esta viendo, esto baladora es mortal, no es ninguna broma, este año ya he cogido algunas con este mismo sebo, de hecho estoy pescando una caña, estoy pescando lo tiene puesto, mira como se ve en el agua, ahora llegaría y se lo comería sin más, daría 3 o 4 bocados y como tenemos 2 anzuelos por ahí, garantizamos la captura, no olvidarse que este es un sebo muy bueno, bueno, voy a tener una cosita más, espero que os haya gustado, para la dorada, para hurtar, pargo, los sargos grandes, cualquier pescado grande se lo va a comer, ya le digo porque es un maja, para los peces, y estamos muy acostumbrados, es mejor que lo utilicéis en zonas rocosas, o en zonas donde hay roca, porque este, este, el erizo vive como por ejemplo donde estáis viendo el vídeo, en sitios donde hay mucha piedra, entonces para que el animal no desconfíe en una arena estaría un poquito desubicado, bueno una arena un erizo, que hace una arena un erizo, el erizo necesita piedra para esconderse, y para el poder vivir, por eso te digo, en zonas de roca lo podéis utilizar, y además no se lo comen los peces pequeños, un abrazo hermano.